Lo que la Fiscalía precisa es lo siguiente, la función de orientar que ejercía la acusada Keiko Fujimori debe entenderse dentro del contexto de la organización criminal y eso es así porque se encuentra postulado en el folio 357 del requerimiento acusatorio, en el acápice estructura y organización de la organización criminal respecto a la lideresa o jefa de la organización. En el propio requerimiento acusatorio hemos señalado que esta asume estas funciones de guía y posee amplias facultades de orientación. En ese sentido se está precisando que esta función se realiza a través de actividades de conducción, es por eso que ella dirige a un grupo cercano de confianza a la cual se ha identificado con la denominación del núcleo central o cúpula. Este núcleo central o cúpula está integrado por los acusados Vicente Ignacio Silvacheca, que viene a representar el jefe del área legal, Ana Rosa Gert Garcias de Vega, jefe del área política, Pierre Paolo Figari Mendoza, también jefe del área política, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, jefe del área financiera y Adriana Bertilda Tarazona de Cortés, jefe del área administrativa. Esta función es efectuada, y esto es lo que Fiscalía precisa a partir del requerimiento acusatorio, entre los años 2009 al año 2021. Es más, vuelvo a reiterar, no hemos postulado la desarticulación de la organización. En ese orden, atendiendo que el requerimiento se presente el año pasado, es el periodo de tiempo que Fiscalía postula como esta circunstancia fáctica. Y las funciones que esta realiza son de conducción, dirección y coordinación de las actividades, de ejecución de las actividades criminales de los miembros de la cúpula de la organización, que es lo que se desarrolla luego en cada uno de los ítems de cada uno de los delitos que la defensa también ha observado y que también se va a proceder a la precisión o aclaración correspondiente.